¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi está en París preparando el partido crucial de la Ligue 1 que juega el PSG a domicilio contra el Marsella el domingo por la tarde hora gala. Y mientras tanto los rumores sobre su futuro siguen sin parar. Esta vez afirmando que el GOAT argentino jugará en Estados Unidos la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva parisina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de revelar que en el entrenamiento de hoy del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes Messi soltó la bomba a su entrenador Christophe Galtier confesándole que ya lo tiene todo hecho y atado con el Barcelona la próxima temporada. Y que lo van a hacer oficial el próximo mes de mayo. Este ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.